No, te lo digo a ti, Santos. Ven aquí, nada, a mí no puedo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Va, va, va! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Ay! ¡Va! ¡No más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ya no para! ¡Ay, va, ay, va! ¡Me estoy viendo esto! ¡Yole, yole! ¡A la otra en mano! ¡No me mire! ¡Yeah! ¡Aguan, aguan, 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 aguan! ¡Aquí, go! ¡Sí, pero... ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Oh, presiones, presiones! ¡Presiones! ¡Presiones! ¡No, no, 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 eh! ¡No, no, eh! ¡Ey, no, eh! ¡Eh, hijos de putas! ¡Estoy yo mirando! ¡Tú, tú, tú! ¡Cierra la puta! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Hola! ¡No tuviera conocido nunca! ¡Nunca! ¡Así, así, así! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡El mazo de gay! ¡El mazo de gay, tío! ¡El mazo de gay! ¡El mazo de crudo! ¡El mazo de crudo! ¡El mazo de crudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡El mazo que fue yo! ¡Ey, ay, ay! Hay despacio Javi, tú conoces la papilastro ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Oli, oli, oli! ¡Que flipao! ¡Que flipao! ¡Jejeje! ¡Que flipao tú! ¡Aaah! No te pienso echar un pulso Tú no tienes pelo en el sobaco Esto es el segundo impulso ¡Chavales! Por ejemplo, Javi Moreno que no tienes pelo en el sobaco Con 36 años ¿Aquí? No debes echar un pulso Tú me estás retando ¿Quién está, Javi, coño? Va de nuevo ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Que Pepe Lastro levantaba caballos Vamos, vamos Nadie se trae aquí Y atento al chorizo que tiene el Javi de la mierda Va a chorizo, espera Va a chorizo, espera Chorizo, chorizo Chorizo Sí que es una pera la tía Javier Richie Ojalá no te hubiera conocido nunca ¡Va, chavales! Ponte, ponte, ponte Estamos aquí, chavales Javier, no me toques Vete a tu sí, que vales Tone, más alto Que si quieres Yo te hago aquí un calvo Mejor no, que tengo mucha audiencia Javier, tú notas que estoy en la placenta Como ahora en la puta ventana te la voy a meter a dos tías Yo no, yo estoy retirado ya Está metido ya, eh He ganado Si me tiro a Marley, eh Chúpala, que ya lo he hecho Si tu recuerdo a Marley, listas Chúpala Ah, fuera de mi cama Oh, te vas a caer Ah, fuera de mi cama